No me vuelvo a enamorar Totalmente para quien Si la primera vez que enregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha quitado el valor Me ha dejado un mal sabor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré Que nadie me picaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para quien Si la primera vez que enregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha quitado el valor Me ha dejado un mal sabor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré Que nadie me picaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha quitado el valor, me ha dejado un mal sabor De volverme a enamorar Ya jamás no besaré, ya nadie me figlaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para quién No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar